A ver amigos, las olas aquí sí están bien perras, así que agárrense chiquitos. Me arrastró una ola y un pulverón amante. Bueno amigos, pues esta es la segunda parte del video. Ahora nos encontramos en Ixtapas y Guatanejo, una hermosísima playa también llamada Playa Linda. Como ya les había dicho al inicio, estamos en la ciudad de Ixtapas y Guatanejo. Ixtapa es una ciudad ubicada en el estado de Guerrero, popular por sus bellas playas, convirtiéndose en un sitio perfecto para el turismo. Justo estamos en Playa Linda, que como observación personal, desde que llegas a esta área comienzas a ver presencia de fauna, lo cual también hace de este lugar el sitio perfecto para los amantes de la naturaleza. Amigos, nos vinimos a ver los cocodrilos. Por aquí no está muy lejos de donde estábamos y eso parece ser como un estanque, una especie de un cocodrilario. Está increíble, en este lugar hay muchísima, muchísima fauna, de verdad, en comparación a Playa Azul. Aquí estamos en el cocodrilario, aquí es donde la gente viene a apreciar estos increíbles animales. Y aquí ya se pueden ver nidos de aves, de cigüeñas y de ibis, color rosa. Y por ahí está un cocodrilo. Son cocodrilos de agua salada, me parece. Son cocodrilos de agua salada, me parece. bueno amigos pues ahí lo tiene como vieron esas tomas de drones les gustó o no les gustó bueno ahora pues vamos a decirnos vamos a preparar todo vamos a cambiarnos y a meternos al agua porque la verdad que está buenísimo el clima bueno amigos ya estamos listos ya nos cambiamos por así decirlo pues a meternos a ver qué tal aquí si hay muchísima gente en playa sur no había 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 muy poca pero aquí si está lleno aquí si está llenísimo y vamos a ver a ver si no se nos apaga la cámara porque ay papá mira viene una chida y Gracias por ver el video. 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 Playa Larga también se encuentra ubicada en el estado de Guerrero, a unos minutos de la ciudad de Ixtapas y Guatanejo. Esta playa al ser tocada muy poco por el turismo la convierten en el lugar perfecto para los amantes de las olas y de la buena vibra. Algo que tienen que saber es que la comida en playa larga está exquisita. Se la recomendamos al 100%. Y solo como consejo personal traten de pedir sus alimentos con anticipación para que no se vayan a llevar una muy mala experiencia en sus alimentos. Esta playa está increíble, chulísima la verdad. Y pues hoy estamos aquí así que hoy vamos a disfrutar de este increíble lugar. Miren, esta vez sí hay olas grandes así que a ver si no me caigo por ahí con todo y cámara y se me pierde. Amigos, y hemos llegado al final de esta aventura. Vaya que nos divertimos mucho y nuestro editor también. La verdad sí me divertí mucho, jejeje. Lo admito. Fue toda una experiencia y como siempre les damos las gracias a todos nuestros familiares y amigos y a todos los que ven nuestras aventuras. Recuerden que los queremos mucho. Yo soy Juan Ignacio González, editor y narrador de SequemaCook. Y como siempre nos vemos en una aventura más. Adiós, pimpollos. Ok, no pues. Chao. ¡Suscríbete al canal!